Cara a cara buscando ganar. Una oportunidad de oro para México. Ante uno de los rivales más cercanos. La selección tiene que llevarse este juego para escribir una nueva historia ante la hoja de maple. El fútbol, la vida, siempre dan revanchas y estos jugadores, este equipo, la tienen. ¡Dónde va! Martes, partido de preparación. México contra Canadá. Todo inicia a las 8.07 Centro 5 Pacífico por Unimás y Tudn.